Concesionarios de verificentros bloquearon de manera intermitente la calle de Enríquez en Jalapa para que se echen abajo las modificaciones del Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz, el cual busca que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación quien se encargue del cobro de la verificación vehicular. Los quejosos advirtieron colapsar el Estado con manifestaciones si no le respetan sus concesiones. Somos más de 300 concesionarios y con esto representa a más de mil familias las que se van a ver afectadas en el Estado. Nuestras concesiones son por 20 o por 50 años. Son concesiones, no acuerdos, no permisos. Desde el 2003 empezamos, bueno, vuelvo a repetir, somos concesionarios desde muchos, la mayoría desde 1991, pero desde que el programa se vuelve obligatorio en el Estado de Veracruz 2003 empezamos a tener nuestras concesiones. Y todavía aún más, hace cuatro años, cuando se creó la imagen del verificentro, nos dieron unas nuevas concesiones. Por eso lo que pedimos, que respeten nuestras concesiones y que no tengamos que irnos al amparo, que es lo que también ya tenemos preparado. Por su parte, el gobernador Cuitlavo Adgarcía aseguró que con los cambios realizados se tocaron intereses monetarios de algunos dueños de verificentros o centros de verificación. Por ello, reiteró que es necesario tomar medidas que prevengan el deterioro de la salud, de la población y del medio ambiente, además de evitar la corrupción. Yo entiendo que con lo de los verificentros, empiezo con eso, pues se tocaron intereses que se tenían, pero les he dicho y a la sociedad se lo decimos en abierto, tenemos que tomar medidas que prevengan el deterioro de la salud de todas y todos. Las tenemos que tomar y son medidas que van funcionando a largo plazo. Lamentó que haya empresarios que antepongan sus ingresos a beneficiar a la ciudadanía con alguna medida que les afecte, pues se detectó intercambio de hologramas que nadie supervisaba. Por ello, dejó en claro que su gobierno no cerrará ningún verificentro ni centro de verificación, sino que buscarán los acuerdos para que los servicios se hagan bien y se vayan incorporando a la nueva normalidad. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.